En horas de la mañana, en las instalaciones del Sintra Municipal se llevó a cabo la apertura del Comité Intersindical, ahondando esfuerzos para ser escuchados. Bueno, el objetivo de unirnos en una sola fuerza es luchar por los derechos, por el bien común que tenemos cada uno de los sindicatos, el bien de los afiliados, que es básicamente lo que se busca en esto. Entonces nos hemos unido los trabajadores oficiales, pensionados que fueron trabajadores de la alcaldía, que dieron su fuerza laboral acá, que tienen unos beneficios también derivados de convención, los empleados públicos de la inspección de tránsito, también están los del sector educativo, o sea, administrativo del área de la administración de las instituciones educativas. Entonces la idea es unirnos para defender nuestros derechos y para luchar por el bien común. Uno de los sindicatos expresó algunas de las inconformidades ante el alcalde y los secretarios a cargo para que solucionen los temas mencionados por el presidente. Bueno, hay varias situaciones, como por ejemplo la modernización de las localidades, de las oficinas como tal, hay unas condiciones allí que debemos mejorar, equipos, equipos mobiliarios, la conectividad, todo ese tipo de cosas que nos va a llevar a modernizarnos para poder prestar un mejor servicio. Solo esperan que con esta propuesta puedan resolver y garantizar los derechos de los pensionados y trabajadores del distrito de Barranca Obremeja. Se espera esta unión que esto sea una cuestión que crezca a nivel nacional, sé que si los sindicatos no unimos a nivel nacional, vamos a pelear por los derechos a nivel nacional de todos los trabajadores y contra este gobierno que nos tiene sumidos en la miseria a todo el pueblo colombiano. La rueda de prensa se llevó a cabo en la sede del Sintra Municipal con sindicatos públicos como oficiales, tránsito, docentes y pensionados del distrito.